¿Qué es la reforma tributaria? Se necesitaban recaudos, pero el gobierno insistió en que necesitaba recaudos y hoy estamos pagando las consecuencias de eso. Creo que una reforma tributaria que aumenta los recaudos, el problema ya es sobre quiénes van a recaer el aumento de impuestos. Y esa es la discusión que tenemos sobre reforma tributaria. Creo que es urgente que el gobierno empiece, de un lado, a buscar más recaudos tributarios y, de otro lado, a reducir el gasto público, pero en aquellas actividades, digamos, diferentes a la inversión que no afecten tanto, digamos, la demanda de la economía. Ese es un punto que creo que no se puede aplazar más. Adicionalmente, creo que ahora que se aprobó el plebiscito, digamos, por la paz, vamos a necesitar más recursos y, de todas maneras, la economía colombiana iba a necesitar más recursos. Más recursos sea o porque necesitamos financiar, digamos, los gastos del posconflicto o también porque se necesitaba, digamos, para la guerra. Es decir, Colombia es un país que necesita, independientemente de las circunstancias políticas de paz o guerra, Colombia es un país que necesita muchos más recaudos tributarios. ¡Gracias!